Esperando que el juez dé la salida. Partida, retrasa el 2, Boss Sonny queda último. El 1, Luke Cat, con velocidad. Viene el primer puesto, en el segundo se acomoda Tito Soda, el favorito. Ahora emerge por la parte, está en la first in show y de viaje viene a pelear la punta con Luke Cat. El favorito, Tito Soda, se quedó tercero y luego está Daddy Slug. Enseguida trata de acercarse Luis Tutank y el número 6, el caballo Rocco T y el caballo Boss Sonny está lejísimos en el último puesto. Domina Luke Cat por dentro, pero first in show por fuera lo compromete en 21-3. El primer cuarto de milla, muy favorable este paso para Tito Soda, que corre a cuatro cuerpos en el tercero y se está aproximando. Entran en la recta final, Luke Cat pelea con first in show, pero Tito Soda ataca por el centro de la pista con firmeza. Tito Soda aprovechó esta esprintada inicial y se viene a liquidar la cuarta de Golden Gate Fields. Solo Tito Soda con Abel Cedillo aprovechando ese parcial de 21-3. 46 la media milla, ganó Tito Soda muy fácilmente. En el segundo, el tres, el caballo Luis Tutank, tercero el caballo Luke Cat junto a... ... Gracias por ver el video.